Ahí está el niño de Miguelito Qué grande está Cinco meses ahí está el niño ¿Qué fue? ¿Seis meses? Seis meses, sí Parece que él sabe que no están grabando ¿Qué? ¿Abapi? ¿Abapi? ¿Qué? ¿Quieres hablar ya? ¿Ah? Ya Ahí está parado Ahí va a pagar esto ya Está mamá, está las hijas